Pro Eventos de CAF, la maquinaria de Yaracuy. ¿Quieres pasar un día lleno de adrenalina con tu familia, tus panas, o simplemente pasarla bien? Entonces, ven al complejo turístico Palmerapark. Cómodas instalaciones, extensas áreas verdes, tres piscinas para adultos y niños. Lleva al límite tu vida en lo más alto de nuestros toboganes. Estacionamiento privado, full seguridad, precios accesibles y por si fuera poco, puedes llevar tu refrigerio. Y los domingos, dale gusto a tu paladar. Hervidos, patacones, empanadas y la bebida que el cuerpo te pida. Estamos ubicados en la carretera Panamericana, sector Cocorotico, a 200 metros de la estación de servicio. Complejo Turístico Palmerapark, la diversión muy cerca de ti, muy cerca de ti. Pro Eventos de CAF.